Esta fiesta de fe, esta fiesta, fiesta de amor, esta fiesta, fiesta de fe, esta fiesta, fiesta de amor, Alleluia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia, la alegría, el amor y la paz de parte del Señor, que esté con cada uno de ustedes. Queridos hermanos y hermanas, muy buenas noches y muy buenos días. También te damos que la fiesta se transmite también en el domingo, la físpera del domingo, décimo sexto del tiempo ordinario. En este día nos unimos a toda la iglesia, a los que nos siguen a través de TV, a la noche, a los que nos siguen a través de Facebook y WhatsApp. Le bendecimos a cada uno de ustedes y nos alegramos con cada uno de ustedes en esta celebración. Nos unimos a las intenciones del Padre, a las intenciones de nuestro mismo. Quisiéramos orar a cada uno de ustedes. Seguimos pidiendo al Señor que tenga misericordia sobre el mundo, que el Señor tenga misericordia sobre nuestro país. Cometamos a todos los enfermos. Oramos pidiendo la lluvia al Señor, para que la tierra pueda dar su fruto. Oramos por los difuntos, Filesio Peña, en su séptimo año. Y Belice Saldaña, en su quinto año. Regina Díaz, en su quinto día. Epipaña Pérez, Boca, en su quinto día. Rufino Martínez, en su tercer mes. Julia Ventura, en su primer mes. Nos habrá también por doña Boca. Rosa de Carrello, alcalde de Asamblea. De Guanadito, que cumple nueve días. Con esta intención celebremos, pero antes miramos perdón. Por nuestras felicidades y culpables. Tú que siembres en nosotros la buena semilla, Señor, ten piedad. Tú que eres paciente y misericordioso con todos, Cristo, ten piedad. Tú que separas la cizaña del trigo, Señor, ten piedad. Dios rico y misericordioso con todos, Dios rico y misericordioso con todos. Dios rico y misericordioso con todos, perdón a nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Glorifiquemos el nombre del Señor. Glorifiquemos el nombre del Señor. Gracias, diciendo gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Tú que eres el podero que se enamora hoy. Perdóname esta culpa, se unió a nuestra nación. Tú solo eres santo y estás en lo alto. Juntos con el Espíritu, en la gloria a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. al cuidado de todos, a que me tengas el significado ser feliz. Tu poder es el principio de la justicia, tu soberanía universal te hace perdonar a todos. Tú demuestras tu fuerza a los que dudas del poder total, que refrigues la autoridad de los que no nos conocen. Tú, poderoso soberano, buscas con poderación y nos gobiernas con gran influencia, porque puedes hacer lo que eres, orando aquí enseñarte a tu pueblo que el justo debe ser humano. Inicia a tus siglos la luz de esperanza, que en el pecado da lugar al repetimiento. Palabra de Dios y alabamos el mundo. Tú, Señor, eres vuelvo libremente. Tú, Señor, eres vuelvo libremente. Tú, Señor, eres vuelvo libremente. Rico en misericordia con los que te tocan. Señor, escucha mi oración. Adiente a la voz de mi súplica. Tú, Señor, eres vuelvo libremente. Todos los pueblos. Todos los pueblos vendrán a mostrarse en tu presencia. Señor, bendecirán tu nombre. Grande eres. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres bendito Dios. Tú, Señor, eres vuelvo libremente. Pero tú, Señor, Dios, bendito Dios. Lento a la cólera. Rico en piedad y lealidad. Listo a ti, mírame, ten compasión de tú. Por tú, Señor, eres vuelvo libremente. La Escuela de la Carta del Apóstol San Pablo a los hermanos, hermanos, el Espíritu viene en la ayuda de nuestra dignidad, porque vosotros buscáis conmigo lo que nos conviene, para vivir tú mismo y se acerde con vosotros con gemidos y de paz. Quien que cubrilla los corazones sabe cuál es el deseo de vivir, y en su decepción, por tu santo, es el mundo. Saludos de Dios. Saludos de Dios. Saludos de Dios. Aleluya, 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 aleluya. ¡Aleluya! 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 Que el Señor esté con usted, le curate el santo abierto según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a él. El reino de los cielos se parece a un hombre que sentó buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sentó cesárea en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a vertear y se formaba la espiga, apareció también la cesárea. Entonces, fueron los criados a decirle a Amo, Señor, no se plante buena semilla en tu campo. ¿De dónde sabe la cesárea? Él les dijo, un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron, ¿Quiere que vayamos a arrancarla? Pero él le respondió, no, que la arranca y al arrancar la cesárea, podrían la arrancarla. Dejen ofrecer juntos hasta la ciega, y cuando llegue la ciega, diré a los secadores, Arranquen primero la cesárea, y abrenla de mi familia para quemarla, y el trigo albaceno en mi gran edad. Me propuso esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de montaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la parte bella de la semilla, cuando trece, es más alta que la soltavisa. Se hace un arbusto más alto que la soltavisa, y quieren los paráboles andar en sus ramas. Le dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la dictadura, que una mujer la amasa con tres bebidas de animo, y mata para que todo permette. Jesús despuso todo esto a la gente en mi parábola, y sin parábola no les expone nada. Así se cumplió el arco del profeta. André mi vota diciendo parábola. Pescaos. Anunciaré los secretos de reina, la publicación del fondo. Luego dijo, Dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decir, aclaramos la parábola de la cezaña en el campo. Él le contestó, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los claros del pecho, la cezaña son los partidarios del maligno, el envío que siembra es el diablo, la cosecha es el fin del tiempo y los señalores no salen de él. Lo mismo que se arranca la cezaña y se quema, así será el fin del tiempo. El hijo del hombre enviará su sangre y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados y lo aprobarán a todos los inseguidos. Allí será el llanto y el pecho de la ley, el que tenga un hilo, que os va. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, señores! No hay ningún tipo de celebración en ninguna de las capillas. Se celebra desde aquí, porque aquí podemos mantener el protocolo de manera estricta. Si ustedes ven, el recorrado de distanciamiento, pues se hieliza la mano con alcohol al entrar, hay una sola puerta de entrada y se fundiga después todo el templo al final de la celebración. Por ende, quisiera animar a todos los fieles de las diferentes comunidades, puesto de que no hay ninguna actividad en las comunidades. Ellos pueden participar de la Eucaristía a través de Internet TV Canal 8 o a través de WhatsApp o Facebook. Quisiera también saludar a cuantos hermanos que también nos siguen, aquí en la República Dominicana, pero también en otros países. Por ejemplo, saludar a algunos hermanos de Suiza, a algunos hermanos de España, a algunos hermanos de Argentina, a algunos hermanos de Colombia, a algunos hermanos de Panamá, a algunos hermanos de los Estados Unidos. Saludar a varias familias de Boston, a la familia de Cántara y toda la comunidad de San Domi. Agradecerle a ellos el gesto de generosidad para la coninversión. Gracias a todos los hermanos de San Domi, allá de Nueva York, muchísimas gracias por su generosidad. Y tanto hermanos que también nos siguen en el Grupo, en el Jersey, en varios estados. Así que un saludo de mañana, un saludo a cada uno de ustedes desde aquí, desde la Merced River, en la República Dominicana. Algunas ideas en torno a la Palabra de Dios es sumamente importante. En cada uno de nosotros hay trigo y cizante. En todos nosotros se ha sembrado lo bueno. Este capítulo 13 de Evangelio de Mateo, así no lo recuerda, en lo mismo la semana pasada, el sembrador salió a sembrar. Sembró buena semilla. Creo que Jesús hoy explica de que en el sembrano, pues también había cizaña. Y cuando se quiso arrancar la cizaña, el Señor prohibió. Y dijo, qué bueno que crecieran juntos. La primera lectura quisiera ver a este capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Vemos, como nos decía el autor sagrado en la primera lectura, nos dice que el justo debe ser que, estaba usted de atento, el justo debe ser que, nos decía la lectura. El justo debe ser humano. Y cuando nos dice que el justo debe ser humano, nos está diciendo que está llamando a mirar sus propias miserias, sus propias debilidades para ser indulgente con el otro. Porque muchas veces nosotros, pues solamente miramos lo malo que tiene el otro, la maldad que tiene el otro. Pero no nos damos cuenta que todos tenemos trigo y cizaña, cosas buenas y cosas malas. ¿Cuántas veces muchos de nosotros, por arrancar la cizaña, pues matamos el trigo? ¿Cómo corregimos al otro? ¿Cuánta gente? A veces puede ser que corregiéndole algo que está mal. Pero el estilo, la forma, no es la mejor. Por cortar lo malo, lo ameamos también. ¿Cuánta cosa buena que tiene el otro? Y no es que con esto, al Señor decirle que el trigo y la cizaña están juntos. Cristo no está diciendo que tenemos que hacer complaciente con el mal. No. Ni que debemos tolerar el mal. No. Es que debemos mantener el equilibrio. Porque puede ser que por quitar una cosa, estemos dañando otra. Y a veces nosotros, los cristianos, muchas veces somos expertos en eso. Aún en nombre de Dios dañamos, porque queriendo erradicar lo malo, pues también dañamos lo bueno que tiene la persona. Su dignidad, su fe, su integridad. La vamos muchas veces dañando, su moral. Y tenemos que saber que todos tenemos cosas buenas y malas. Y que tenemos que caminar en esa recitura. Hablar el tiempo de la sierra. Esperar el momento perfecto. Esperar el momento perfecto. Llegará el tiempo de la sierra. Lo que tendríamos nosotros que preguntarnos, porque la cizaña no, no, no tiene buen fin. Al final de la sierra, la cizaña será recogida, será arrancada y será echada a los huevos. La pregunta que tendríamos nosotros que hacernos. ¿Y qué somos nosotros? ¿Tenemos más cizaña que trigo? ¿O tenemos más trigo que cizaña? Tendríamos que preguntarnos eso. Y si somos, estábamos sembrando. Ya decía el Señor, el malito es el que sembró la cizaña. Todos estos días, todo el Evangelio de Mateo, el Señor habla en un lenguaje campesino para las personas que conocen de agricultura. En los campos conocen muy bien esto. Los viejos, incluso, cuando hacen un sembrano, un cultivo, cuando van pequeños en el cultivo, no cogen un machete. En los campos después que se haga, cuando se siembra el maní, el maíz, la bichuela, o otro tipo de grano, los campesinos no cogen ni asada, ni el machete, ni el colín. Así, echa una maleza que le dicen un cuquillo o coquillo. Y ellos, los campesinos, mejor lo agarran y lo arrancan con la mano, la trabajo. Pero ellos tienen el cuidado, porque quizá por arrancar el cuquillo, pues arrancan la ampita de maíz o de la bichuela. Así mismo hace el Señor con nosotros. Es indulgente, es misericordioso. Aún en medio de nuestra miseria y de nuestros pecados, el Señor lo va tratando con misericordia. Y lo va guiando, lo va guiando, lo va llevando. Y nos invita a cada uno de nosotros a ser semejante a Él. Y hoy, recuerden, en esta semana lo que nos decía el capítulo 11 del Evangelio de Mateo, aprendan de mí, aprendan de mí, que soy mano, soy humilde del corazón. Eso nos invita a aprender de Él, aprender la misericordia, aprender la mansedumbre. Y qué bueno si cada uno de nosotros nos hicieramos más humanos. Porque uno de los problemas que tenemos los cristianos es que nos hace falta muchas veces humanidad. A veces los cristianos nos vamos sacando y se quiere hacer todo lo contrario, todo lo contrario. Mientras soy mal cristiano, me voy haciendo más humano, teniendo un corazón misericordioso. Porque muchas veces nosotros, el pecado de los fariseos era éste. Y por eso Jesús le llamó hipócrita, sepulcro. Porque pensaban que sólo los buenos y los santos eran ellos. La cizaña eran los ojos, ellos no la van a ir al trigo. Y por eso el Señor nos invita a ser más humanos. Para entender la claveza y la debilidad del otro, para tratar de ayudar al otro. No condenar al otro, porque muchas veces lo que hacemos es condenar a los demás. Y no somos quien, ni para buscar, ni mucho menos para condenar a los demás. Porque todos tenemos que saber que tenemos trigo y cizaña. En nuestras vidas hay cosas buenas, pero también hay cosas malas. Y tenemos nosotros que aprender a trabajar, a lidiar con esto. Pero para que el trigo al final sea, que se salva para ser echado en los granos. Y la maldad que hay, tenemos que sacarla en su momento. Por eso vamos a pedir al Señor, que nos conceda la gracia de su misericordia, de ser más humanos, para que así podamos ser mejores cristianos. Un cristiano que ha aprendido plenamente de Cristo, el amor, la comprensión y la misericordia. Que el Señor nos dé su gracia, por intercesión de nuestra Señora de las Mercedes, de ser inteligente con los demás y con nosotros mismos, sabiendo que tenemos pecado y gracia, que tenemos trigo y cizaña. Pero que el Señor nos ayuda con su misericordia, como dice Pablo, en la carta que escribe a los romanos que hemos escuchado, como según la lectura, es el Espíritu quien nos impulsa a nosotros para hacer el bien y caminar según la voluntad del Señor. Y yo lo desgracia en este día para ser cristiano, según el corazón de Cristo. Amén. Ponemos de pie. Vamos a proclamar nuestra fe con el credo. Creo en un solo Dios, Padre poderoso, creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido de tu Padre, antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque todo fue hecho. Que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encargó de María la Virgen, y se hizo hombre. Por nuestra causa, fue crucificado, en el tiempo de con su tirado, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está centrado a la derecha del Padre, y de nuevo entró con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Padre de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo, recibe una misma adoración y gloria, y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia, que es cuna, santa, católica y apostólica. Confieso que no es sólo lo mismo, para el perdón de los pecados. Espere la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos y hermanas, elevemos al Señor nuestra súplica, oremos al Señor, viviendo la gracia de su misericordia. Para que las comunidades cristianas acepten con paciencia y humildad el crecimiento lento difícil del reino de Dios en el mundo, roguemos al Señor, que le rogamos a los hombres, para que nadie caiga en la tentación de vivir el mundo en vuelos y malos. Condición simplista, y todos comprendamos, del río y de la cazaña, crecen juntos, también dentro de cada uno, roguemos al Señor. Para que nadie se sienta excluido por nuestra intolerancia, roguemos al Señor. Para que respetemos el juicio de Dios, y no llamemos cazaña a los que pueden ser fríos, roguemos al Señor. Por la salud de todos los enfermos, sobre todo los enfermos, a veces del COVID-19, para que el Señor tenga misericordia y conceda salud, por eso roguemos al Señor. Para que el Señor hervíe la lluvia sobre la tierra, que tanto necesitamos, para que así la tierra pueda dar su truco, roguemos al Señor. Que alabamos. Escucha, Señor, la oración inefable del Espíritu Santo, que ora con nosotros, por Jesucristo nuestro, Señor. Cantamos y presentamos al Señor nuestros dones. Cantamos y presentamos al Señor nuestros dones. Amén. Amén. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 Los Últimos Días Los Santos de 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 los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días Los Últimos Días Los Últimos Días Así fue eso, Padre Hacemos el honor de la muerte y la resurrección de tu Hijo Que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de esta pasión Te damos gracias Porque nos hace digno de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congreguen la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre del Cristo Acuérdate, Señor, de que la Iglesia esté en vida por toda la tierra Y reunida aquí en el domingo Díguen que Cristo ha vencido la muerte Y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Con el Papa Francisco Con nuestro mismo Julio César Y todos los pastores que quedan en tu pueblo Llevan a su televisión por la caridad Con la que también nuestros hermanos Que odiéran en la esperanza de la resurrección Les deseábamos orar Con doña Monca, esposa de Carmelo Un animador de la Asamblea de Bananico En su noveno día Dilel Subeña en su séptimo año Dilel Sardaña en su quinto año Regina Díaz en su quinto día Epifania Pérez Póngala en su quinto día Rupino Martínez en su tercer mes Y Julia Ventura en su primer mes De todo lo que ha puesto en tu misericordia A ti te dé contemplar la luz de tu rostro De misericordia de todos nosotros Y así como haría la Virgen Madre de Dios San José, los apóstoles Y cuando vivieron en Tronistada A través de los tiempos Merezcaban por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre unipo que En la Virgen del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Hermanos y hermanas Amén 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 y ve a los otros que creen, hágase que voluntad de la fe en la conciencia, a las cosas que van a dar la vida, pero no a las cosas que creen, hasta que a los otros que nos damos más de los sufrimientos, no dejaremos que caerse en el sol, y líbranos de los malos. Líbranos de todos los malos, Señor, y conceder la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que distingue a tus apóstoles, la paz os dejo y paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe en tu iglesia. En Cristo nos damos el saludo fraterno de la paz. Oh, Cordero, 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 Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Ven, que da de nosotros, oh, Cordero, 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 Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Ven, que da de nosotros, oh, Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, de nuestra iglesia. ¡Mira de nosotros, oh, Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, De que el pecado del mundo, que quita el pecado del mundo, Que quita la paz os doy, que quita el pecado del mundo, el que nos invita a ser inorgente con los demás porque es el poder de Dios que impide el pecado del mundo dichoso nos ha solicitado a participar en el barquete del Señor en cuanto a la sangre del Padre para la vida de Jesús pueden aflorarse lo que están en sus hogares desde la intimidad de su hogar hacer esta comunión espiritual sobre todo los mayores los enfermos que no están recibiendo el cuerpo de Cristo sacramentalmente los niños no están asistiendo siendo un problema en este sentido para ellos así lo creen porque el no poder recibir a Cristo sacramentalmente pues esto le llena de angustión pero recibir a Jesús espiritualmente recibe a Jesús que se hace presente recibe a Jesús que te da su paz y dale gracias a Él que te permite mantenerte en su presencia alaba, bendice y adora el nombre del Señor y créele a Él esto pasará un día nos reuniremos y celebraremos y nos alegraremos el Señor ha permitido este tiempo difícil para hacernos más fuertes para que en medio del quebrante de la prueba ya la vemos en medio de la dificultad sigamos creyendo por eso recibe a Jesús recibe su presencia recibe su gracia recibe su misericordia aunque no pueda recibirle sacramentalmente siente la presencia de Cristo que te dice que no está solo ni sola porque Él está en medio de nosotros y Él nos alimenta con su cuerpo y su sangre porque su Espíritu está en medio de nosotros recibe a Jesús porque también en el templo hoy vamos a hacer dos filas en los laterales hoy vamos a recibir la Sagrada Comunión guardar la distancia lo mando primero y después se acerca la comunión en su momento una mañana el sembrador salió a los campos para sembrar una mañana el sembrador se vuelve y mira su bondad la mañana el sembrador sembrado está en mi corazón cada mañana el sembrador es perdido de mi amor una mañana el sembrador salió a los campos para sembrar una mañana el sembrador el sembrador en mi vida su bondad cada mañana el sembrador sembrado está en mi corazón cada mañana el sembrador el sembrador es el ardido de mi amor una mañana el sembrador en mi vida el sembrador la buena quiso sembrar una mañana el sembrador Amor, al sol respiras tu vayar, cada mañana he sembrado, sembrado está en mi corazón, cada mañana he sembrado, es perdido de amor. Una mañana el sembrador, en cada grano siente su vayar, una mañana el sembrador, sembrado está en mi corazón, cada mañana el sembrador, sembrado está en mi corazón, cada mañana el sembrador. Cada mañana el sembrador, sembrado está en mi corazón, cada mañana el sembrador, sembrado está en mi corazón. Gracias Señor, porque nos alimenta con tu palabra la lámpara para nuestros pies. Gracias Señor, porque nos alimenta con tu cuerpo y con tu sangre. Oremos. Muéstrate propicio a tu pueblo Señor, y a quienes hay iniciado el ministerio del reino, concede de abandonar el pecado y pasar a una vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. aprovechar el momento para unirme a varias familias en estos momentos difíciles que le ha tocado ver partir a uno de los hoyos. A don Carmelo, presidente de Asamblea de la Altagracia de Guanamico y a sus hijos. Todo gente muy de iglesia, miembro del coro y don Carmelo, que ha servido a la iglesia por muchos años a partir de su esposa y pues este domingo se le va a un domenario de su esposa. Mucha gente hubiésemos querido estar animadores de toda la diócesis, personalidad de toda la diócesis, sin embargo una ceremonia muy íntima y todo el tiempo así fue el domenario. Así que quisiera unirme a esta familia de Guanamico y orar a cada uno de ellos. Igual que a la familia Rosa de Zaballo, a parte del abogado Genito, así que a toda esta familia que hizo muy de iglesia también, unido a cada uno de ustedes. De igual manera también a la familia de Doña Regina, Marisa y sus hijos. Así que nos unimos también a la parte de Doña Regina. Nos unimos a cada uno de ustedes y oramos por ustedes. De igual manera también Doña Rosa, vecina de Regina, aquí en Iper también, Doña Marisa. Estamos también celebrando el primer mismo día. Nos unimos a esta familia y a tanta gente que ha visto partir a sus seres queridos. Nos unimos a ustedes y oramos por ustedes. Y quisiera seguir motivando a cada uno de ustedes. Vamos a seguir guardando el protocolo. Se ha aprobado 45 días de el Estado de la Agencia. Se implementará el protocolo del toque de queda. Pero es cada uno que tiene que tomar conciencia. No debemos nos enfrentar el pánico. Hay mucha gente que crea el desorden para después entrar en pánico. Y tristiano no debe entrar en pánico. Debe de ser responsable y cuidarse. Recuerda que todos debemos ser tratados con lo que tenemos en el virus. Por eso, el virus no elige ni raza, ni color, ni credo, ni sexo. Como no elige a quién le va a dar, pues tampoco nosotros confiemos. Confiemos. Y él, entonces, no lo tiene. Aunque mucha gente se busca guapo o guapa, recuerda, no hay tiempo de visitar a nadie. Y a veces tú le dices eso a la gente por lo medio, por lo diferente. Y te llega un visitón y tú dices, ¿y ahora qué hago? ¿Le abro la puerta o no? ¿Le cocino o no? Como un letrero, por si tú no quieres decirle de manera diplomática al otro. Mala que hace un letrero y lo pone en la puerta, bien grandote. Prohibido visita de ninguna. Prohibido visita de ninguna. Durante este tiempo se mantenga. Porque si tú tienes quizás temor de decir, Llegó el Padre, aunque sea el Padre, no hay muchísimos Padres que tienen coronavirus. Y muchos han muerto. Pero aunque sea el Padre, decirle, miren, como decía la mamá, a todo el mundo, el hijo a todo, ¿verdad? A todo, a todo, desde el valle a quien vaya, usted le pone un letrero. Prohibida visita de ninguna. Ni de familia, ni de amigos, ni de compadres. De ninguna. Porque por eso es que tenemos problemas. Yo veo a veces la gente en verano, llegan de fuera, llegan de todas partes. Y vamos con el pulado a comer un zancocho. Como si nada estuviera pasando. No hay tiempo de visitar. Hay un pulado que yo no tengo nada que hacer. Estoy aburrido en mi casa. No hay tiempo de visita. No hay tiempo de visita. Hoy yo miraba en el periódico. Y qué pena. Ya te leo, me da figuras. Que sabemos que hemos perdido en la República Dominicana. En caso del artista Víctor Víctor. Una figura, ¿verdad? Que mucha gente ha sentido desde y fuera del país. Y hoy es que murió una diputada electa. Creo de la zona de Mao. Una de las diputadas electas que le dio el COVID murió. Una joven que dirigía una fundación que mucha ha sido beneficiada de esta fundación. De las personas que sufren de lupus. Hoy te dieron la triste noticia. Que esa jovencita, que había creado esa fundación, murió también del COVID. Entonces es una realidad. Necesitamos cuidarnos. No debemos salir sin mascarilla. Debemos guardar el distanciamiento. Pero recuerda. Hay mucha gente que a veces yo veo. Que se parecen a noche con los cuanchos. Donde el cartón protector. Que nada más se lo ponen cuando van a escuchar algo del policía. Hay mucha gente que nada más se pone la mascarilla. Si realmente lo están viendo. Yo veo gente que yo digo, María Santísima. Nada más se la ponen. Si van a, vienen a la iglesia o van al banco. Pero viene el que vende la guagua. Que tú no sabes de dónde viene. Y salimos sin nada. A recibir. Y en vez de decir, mire yo quiero plateletas. Quiero guárdano. Quiero repollo. Quiero lechuga. Pero ¿cómo del país? ¿Cuánto es? Ah no, pero la guía se centra en la guagua. ¿Ven? Sin mascarilla. Entonces, después, no nos quejemos. Recordemos nosotros lo que yo le he dicho. Aquí en IPE hay muchos casos. Hay muchos casos. En muchas de nuestras comunidades hay casos. Y reiterar el evento. Vamos a cuidarlo. Ahora, pero si no Dios, no hay para que bajar la vestidura. No nos estimamos. No nos estimamos. Ni nos angustiemos. Porque hay mucha gente que se angustia. Y por eso los infartos se van poniendo muy de moda ahora. Porque la gente se angustia. Ahí se sumerá. Ahí se ventúa. Ahí yo no quiero ir a México. Y nos estamos llenando de pánico. No hay tiempo de pánico. En tiempo de estar lo mayor, el mayor sosiego posible tener. Con tranquilidad. En paz. Tratando de cuidarnos. Tratando de cuidar a los demás. Y de aportar para que la sociedad pueda salir de esta. Sabremos. Porque tenemos fe. Y creemos en la responsabilidad del ciudadano. Sobre todo en la responsabilidad cristiana. Por eso mucha gente. Si tú sientes síntomas. Recuerda. Tenemos que mirar los síntomas. Ya lo sabemos. Fiebre. Gómito. Diarrea. Hay mucha gente asintomática. Inmediatamente hay un síntoma de hecho. Aislándolo inmediatamente. Esto es importante. Aislarte en tu casa. Y si tiene. No es para que es contento. Al contrario. Para cuidar a los demás. Decir. Bueno. Ya yo lo tengo. No sé dónde lo busqué. Pero lo tengo. Yo no quiero contagiar a otros. Y nosotros. No tenemos que aislarlo de los demás. Y todavía no lo tenemos. Rechazar a los demás. El cuidar. Cada uno. Verá. Guardando la distancia. Pero esto no significa. Que tenemos que rechazar a nadie. Porque incluso. Algunos pronostican. Que a la mitad de la población. Del mundo. Le va a dar. Claro. Nos queremos que nos dé. Nos cuidamos. Pero si nos dio. Al más tiempo. Buena. Cara. Me puse a la segunda milía. Pero hay que seguir. Desermachando. En esto. Tenemos que cuidarnos. Porque hoy día. Nos abrazaremos. Y jubiloso. Celebraremos. Cuarente. El tiempo de cuidarnos. El tiempo de ser responsable. Recuerda el eslogan. Que ya me imagino que aquí se lo sabe. ¿Verdad? Se sabe en el eslogan. ¿Cuál es el eslogan? ¿Cuál es el eslogan? No me visite. Ni me visite. Ni te visito. Cada uno en su casa. Y ya celebraremos. El Señor. Este con ustedes. La bendición. De Dios todo poderoso. Padre. Hijo. Y Cintur Santo. Descienda sobre ustedes. Y permanezca siempre. En la alegría del Señor. Huele y mide en paz. Gracias. Saludos a los santo. Jesús del Nazareno. Saludos a los santo. Jesús del Nazareno. Saludos a los santo.